Cada vez más personas están trabajando en su casa, desde Internet, para poder protegerse del coronavirus. Evitar que se incremente el tráfico en la red depende de su uso responsable. Así, todos podremos seguir teniendo un buen servicio que nos permita cuidar de nuestra salud. Utiliza las aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborales. Internet responsable es saludable.